el renovador celular concentrado es un peeling en gel muy suave y que no precisa de aclarado está indicado para todo tipo de pieles pero especialmente para pieles grasas o con imperfecciones gracias a su textura gel se absorbe en pocos segundos lo recomendable es usarlo por las noches y podemos ver los resultados de manera inmediata una piel más suave y luminosa os voy a dar un pequeño truco si tenéis un granito podéis aplicar el renovador celular varias veces al día para ayudar a su eliminación funciona súper bien